Para fortalecer la inclusión financiera en las familias de las zonas rurales, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, acompañada de la primera dama Nadine Heredia, llegó a la localidad de Vinchos, en Ayacucho. Destacó la importancia, Nadine Heredia, del programa Chacra Emprendedora. La comunidad de Vinchos, en Ayacucho, tiene una nueva visión de desarrollo. El programa Chacra Emprendedora se viene fortaleciendo y más familias acceden a este beneficio, como Melchor y Constantina. Anteriormente no sabíamos cómo crear nuestros animales menores y nuestros granos, instalaciones. Tenemos biohiertos, granos, nuestra casa también es bien arreglada, tenemos un mapa parlante y para el futuro presente, para el futuro va a cambiar. O sea, va a mejorar. Mi Chacra Emprendedora, Ojaco Buñay, fortalece la producción familiar, mediante el riego tecnificado, por aspersión, abonos orgánicos y hortalizas a campo abierto, mejora de la vivienda saludable a través de una cocina mejorada, el manejo de residuos sólidos y distribución de espacio, un cambio de vida que los conlleva a impulsar el espíritu emprendedor. Nos aseguramos el consumo propio de la familia, después ya vemos que hay un poco más de producción, ya decidimos para vender para nuestros ingresos propios. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, llegó a Vinchos para corroborar in situ el cambio surgido en estas familias, gracias al programa Mi Chacra Emprendedora. Estuvo acompañada por la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Ambas visitaron a dos familias que continúan exitosamente este proyecto. Es con la crianza de los animales menores, como nos están contando, vienen de Ayacucho, compran los cuyes, se llevan de 3 a 5 cuyes, ya tienen un ingreso, ese ingreso les permite adquirir también otros alimentos para mejorar su alimentación. Gracias a este proyecto estamos comiendo, ya sabemos ordenar nuestros gastos. La primera dama destacó que esta iniciativa fortalece la autoestima de la mujer. Es impresionante el gran salto que dan en términos cualitativos, pero también en la autoestima de la mujer, porque muchos de estos programas están centrados en la mujer. Por su parte, la ministra afirmó que la meta este año es superar los 20.000 beneficiarios. Bueno, a nivel nacional, la meta para este año tenemos más de 22.000 familias, acá en Ayacucho específicamente ya tenemos alrededor de 3.000. También verificó los impactos del proyecto piloto de inclusión financiera en la vida de las mujeres comprometidas en el programa mencionado. Tanto ella como la primera dama acompañaron a 35 mujeres que participaron de un taller sobre educación financiera. No solo nos vamos a quedar planteando con Haku Uiñay el tema de la imagen de mejora de vivienda y de, por ejemplo, técnicas de riego, sino también damos un salto y próximamente vamos a ir a continuación, porque esos recursos que les sirven, por ejemplo, cuando ellos venden los cuyes, estamos trabajando inclusión financiera. Eso que significa que tienen una cuenta en el banco, que ahorran, que esos recursos les pueden servir para alguna inversión pequeña y así ir avanzando. El tema de la inclusión financiera es verdaderamente un paso hacia adelante, porque cuando ustedes comiencen a sentir los beneficios de lo que están aprendiendo el día de hoy, y han comenzado a hacerlo ya semanas atrás, entiendes, ahorrando para negocios, para pequeñas inversiones, van a ver que sus familias van a progresar con ustedes. Cabe mencionar que el piloto de inclusión financiera se enmarca en el cuarto eje de la estrategia nacional, Incluir para Crecer, relacionado con la inclusión económica. Desde el preciso momento en que nuestras mujeres comienzan a hacer transacciones, pequeñas transacciones financieras, para ellas ya es un gran paso. Son cuatro los proyectos piloto que funcionan desde el 2013 en regiones como Junín, Huancabelica, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno.